Los últimos cuatro años de Iván Duque han sido un desgobierno total. Aquí en Colombia hemos tenido buenos gobiernos, malos gobiernos, pésimos gobiernos, mediocres gobiernos, pero aquí llevamos tres años sin gobierno. ¡Suscríbete al canal! En este mundo tan difícil de la política. Bueno, tal vez los únicos insensatos de toda la familia Sanper que nos metimos en el mundo político fuimos mi papá y yo, porque el resto, pues, tengo un hermano mayor que es mucho más sensato, se dedicó a la docencia, tengo un hermano menor que es todavía más sensato y se dedicó a formar empresa, que en este país es una verdadera proeza, y digo que son más sensatos porque mis antepasados, mis abuelos, pues mi abuelo paterno murió dictando clase en un atril, mi abuela materna hasta sus últimos días manejaba un colegio, entonces tal vez esa relación con la docencia o con el periodismo por el lado de mi primo y de mis tíos siempre han sido mucho más gratas de ejercer que la política, especialmente en este país, pero a mí, pues la vocación con el servicio público, con servirle realmente a la gente, no solo empezó acompañando a mi papá a las giras, acompañando a entregar programas sociales como el CISBEN, por ejemplo, que es la salud subsidiada, o entregar la mesada 14 precisamente para los docentes, que es una prima adicional que se les entrega, sino también surgió porque mis primeros pinos en el servicio público fueron para promover proyectos muy importantes como por ejemplo el proyecto de ley de víctimas y de restitución de tierras, yo estuve a cargo del equipo que desde el gobierno reactó el proyecto de ley, lo presentó al Congreso y lo sacó adelante, y desde ahí yo empecé a sentir como le hierve a uno la sangre para despertarse cada día y hablar con la gente, eso es algo yo creo que a este gobierno sí que le ha hecho falta, y es conversar con la gente, salir a la calle y hablar con las víctimas del conflicto armado que han sufrido todos los rigores del conflicto, o por ejemplo en mi última experiencia en el sector público que fue en la Agencia Nacional de Tierras, charlar con las comunidades campesinas, con las comunidades étnicas, cuando yo iba a entregarles el título de propiedad, y esa ocasión es algo que me llevó a mí a montar este proyecto ya político-electoral, porque he estado en la política pública mucho tiempo, y un proyecto que tiene las bases sociales, obviamente nosotros no significamos renovación en la política, pero sí queremos retomar esas banderas sociales que el gobierno de San Pertuvo en su momento, y las mías propias, porque yo no solo soy hijo de, sino yo también tengo mis propios hijos en materia de política pública, como es la ley de víctimas y todos los títulos que entregamos en la Agencia de Tierras. En tu iniciativa Jóvenes para Jóvenes, tú planteas unas reformas precisamente estructurales o de fondo, ¿cuáles son? En el tema joven, yo creo que el gobierno se ha ido por los lados, está diciendo que vamos a financiar el 25% de la seguridad social, pero las empresas hoy en día no tienen capacidad, si a duras penas sobrevivieron a la pandemia las empresas, en este momento por más de que les subsidien la cuarta parte de un salario, no van a crear un puesto de trabajo nuevo para los jóvenes simplemente porque les van a bajar el costo del salario. Lo que se necesita hacer en este momento de crisis es aplicar medidas que son excepcionales, y lo podría hacer pasado mañana el gobierno creando un empleo de programa joven con función social, por ejemplo, implementar el programa de empleo joven para guardabosques, porque estamos deforestando todas las hectáreas, 200 mil hectáreas al año en nuestros bosques y selvas, que eso es algo inaceptable, podríamos implementar la economía del cuidado para las mujeres jóvenes, todo pagado por el Estado. Es que aquí el gobierno piensa distinto que nos tenemos que apretar el cinturón, no, este no es momento de apretarnos el cinturón, es momento de inyectarle a la economía todo lo que requiere en materia social y de generación de empleo, empleo de choque público financiado por el Estado, y no cargarles el lastre o el peso de la reactivación económica a las empresas. Eso no va a funcionar. Juan Fernando Cristo se dice que es tu padrino, ¿no? ¿Cómo está tu relación con él y con su movimiento en marcha? Juan Fernando Cristo trabajó en el gobierno de San Pérez, después tuvimos una muy buena relación, él como ministro de Interior y yo desde la Agencia Nacional de Tierras, ahí promovimos muchísimas iniciativas y proyectos, cuando él era congresista yo estaba desde el gobierno impulsando y liderando el equipo que sacó adelante la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, en el cual Juan Fernando Cristo jugó un papel fundamental, yo creo que él tiene una visión de país que se acerca mucho a lo que estamos proponiendo de retomar esas causas sociales, estamos acompañando el proceso de su grupo en marcha, que es un grupo interesante, porque estamos participando en la coalición de la esperanza, que lo más llamativo de la coalición de la esperanza es que está conformando una lista de nombres y hojas de vida con experiencia probada en el ejercicio público para proponer una lista soñada de gente que quiera servirle al país con transparencia, sin cometer los errores de los políticos tradicionales, sino haciendo las cosas bien hechas, por eso es que a mí me entusiasmó el proyecto de la coalición de la esperanza y estamos acompañando la consolidación de esta coalición de la esperanza alejada de todos los extremos y proponiendo soluciones de fondo, soluciones de raíz. ¿Y cómo ves la carrera presidencial para 2022? Bueno, hay bastante incertidumbre, y yo lo que veo es que hay un ramillete muy amplio de candidatos, a mí, al contrario de lo que piensan varios comentaristas que dicen otro precandidato, entre más opciones tengamos de dónde escoger todos los colombianos, es mucho mejor, porque es un debate democrático mucho más amplio. Y sí creo que la llegada de Alejandro Gaviria fue una llegada afortunada, porque enaltece el debate, le aporta nuevas ideas al debate de la coyuntura nacional, y por supuesto yo estaré jugado, ya como senador electo, de aquel candidato que salga de la consulta del centro, la consulta alejada de los extremos. Todos sabemos que, por supuesto, la derecha va a tratar de imponer a alguien que continúe con las banderas de Iván Duque, le va a quedar muy difícil, porque más allá de la economía naranja, nadie sabe cuál es el verdadero legado de Iván Duque, en parte por la inexperiencia, pero si nos ponen a elegir a otro personaje que venga aterrizado de Washington, sin experiencia en la gerencia pública, yo creo que van a ser los peores cuatro años, después de los de Iván Duque, los que vamos a vivir. Entonces, por esa consulta, por ese candidato, no se puede votar. En la izquierda, pues está el candidato Gustavo Petro, plantea unas cosas supremamente interesantes, pero nosotros creemos que los matices a esas propuestas, que deben llegar desde la coalición de la esperanza, los pueden plantear personas que están formadas precisamente en esa línea socialdemócrata y que están planteando esa alternativa socialdemócrata, que es la que le conviene a Colombia para los próximos cuatro, ocho y hasta doce años. Pero te veo más alineado, si hubiese que elegir, te veo más alineado hacia la izquierda de Petro que hacia un candidato de centro-derecha. Yo creo que los últimos cuatro años, los últimos cuatro años de Iván Duque han sido un desgobierno total. Aquí en Colombia hemos tenido buenos gobiernos, malos gobiernos, pésimos gobiernos, mediocres gobiernos, pero aquí llevamos tres años sin gobierno. Aquí no hay un timonel, no tenemos un rumbo claro, hemos estado dando vueltas. Arrancamos con las objeciones a la JEPO, poniéndonos a la paz, no quería recibir a los estudiantes, pero sí a Maluma, no quería sentarse con los sectores de los sindicatos o los maestros, le daba pánico conversar con la gente, no ha salido a las calles sino para montar en cuatrimoto. Es un desgobierno completamente, en todo el sentido de la palabra. Entonces lo que nosotros sí necesitamos es pensar quién tiene experiencia demostrada en la gerencia pública, quién de estos candidatos, de estas propuestas de candidatos que hay en todo el espectro político puede demostrar con su hoja de vida y sus propuestas que van a llevar al país a un rumbo cierto. Lo que necesitamos es un rumbo cierto. Mi filiación y mi intuición política me dice que ese rumbo debería ser la línea socialdemócrata, en donde todos trabajemos con una economía de mercado que sea social, porque las inequidades y brechas de desigualdad se han disparado. Y el señor Iván Duque se ha dedicado a invisibilizar el proceso de paz y con ello invisibilizar los derechos que tienen los más vulnerables de este país que hoy en día están pasando hambre. Mencionabas a la Comisión de la Verdad o a la JEP, ¿qué opinión tienes de la carta del expresidente, también expresidente Pastrana, donde señaló que los miembros del cartel de Cali habían financiado a tu papá? Eso le salió muy mal porque después lo salieron a desmentir, etcétera. Pero yo no me quiero meter en esas peleas. Así me regañen en la casa. Yo creo que los expresidentes y el papel de los expresidentes ya debería ser irse a comer un helado con los nietos, a jugar con los nietos y ya deberían empezar a dejar el escenario y la tribuna política porque nosotros, las nuevas generaciones, no estamos interesados en esas políticas del pasado. Es que nuestra generación se firmó la paz. Nosotros somos la generación de la paz y nosotros no queremos que nos sigan aplicando el retrovisor para quedarnos anclados al pasado. Lo que queremos es mirar hacia el futuro y ver de qué manera podemos construir un mejor país, precisamente aprendiendo los errores del pasado, por supuesto, pero ya dejando esas peleas que nos tratan de anclar al pasado, dejarlas para que se sigan peleando ellos, pero nosotros queremos mirar hacia adelante. Miguel, más allá de que es evidente que a nadie le gusta responder por o que lo cataloguen de hijo de... Bueno, ser hijo de un expresidente tiene todas unas connotaciones y unas características y bueno, tu papá es un expresidente que ha tenido una vida política más allá de su periodo presidencial y una de las cosas que ha hecho en los últimos años es de alguna manera estar vinculado al tema de Venezuela y tener una cercanía con lo que es el régimen venezolano, seguramente para tratar de resolver la crisis, pero te quería preguntar ¿cómo ves tú esa vinculación que ha tenido tu papá hacia Venezuela y esos acercamientos o contactos que ha tenido con Maduro? ¿Y cuál es el estatus de la relación actual en caso de que lo sepas? Esa relación hoy se encuentra bastante enfriada, bastante distanciados. Ellos empezaron a partir cobijas, como se dice coloquialmente, cuando mi padre le dijo que la asamblea constituyente era un salto al vacío, yo recuerdo muy bien que con ese titular se enfriaron las relaciones y se mantuvieron antes por una cuestión institucional y es que se conformó un equipo económico del mayor nivel en Latinoamérica para darle ciertas recomendaciones al régimen de Maduro en su momento, recomendaciones que no fueron tenidas en cuenta, claro, está en todo su derecho, él es el que está en el poder en este momento de aceptar esas recomendaciones o no, pero eso empezó a distanciar a las dos posiciones, la institucionalidad institucional, perdón, de San Pedro y la de Maduro velando por lo que él creía que eran los mejores intereses y hoy en día son inexistentes. Lo que yo sí debo decir es que yo soy un demócrata, yo soy un socialdemócrata y hasta que no haya elecciones realmente libres, verdaderamente validadas por organismos internacionales en Venezuela, yo nunca seré partidario de ningún régimen que promueva, sea de derecha, de izquierda, de centro, de lo que sea, pero cualquier régimen que ponga en duda la transparencia de la democracia es un régimen que mina la democracia misma y nunca podremos estar de acuerdo desde esta perspectiva. Última pregunta, ¿cómo estás con tu primo Daniel Samper? Bien, la diferencia es que a él le pagan por mamar gallo y a mí no, y por los chistes no me pagan. ¿Has ido a la obra? Bien, fui a la obra, fui a la obra, también nos ha echado vainazos, esa sátira política es muy necesaria porque es una forma no solo de opinión, sino es una crítica que permite en democracia de nuevo construir y que los gobernantes corrijan el rumbo cuando puedan hacerlo. Lo que pasa es que sí le ha quedado muy fácil porque es que en tres años de eduque cada año equivale a siete años de humano normal pues le ha quedado mucho más fácil hacer sátira política porque le da mucho material todos los días de cualquier obra de gobierno o cualquier embarrada del presidente pues le da mucho material. Ahora le corresponde a uno ver qué tanto material le va a dar a Daniel en este ejercicio político para retomar las causas sociales que necesita el país. Vamos a ver cómo nos va. Bueno Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este espacio de conversaciones. Esperamos tenerte de vuelta pronto. Cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Muy grata la conversación. Y a ustedes amigos pues nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.